Y a continuación le vamos a contar la historia de un hombre que estuvo 21 años en la cárcel de Palma Sola sin sentencia, el mismo que afirma que lo acusan de asesinato y también formó una familia dentro del penal. Fueron 21 años que el señor Luis Córdoba estuvo recluido de manera preventiva en la cárcel de Palma Sola. Asegura que por un delito que no cometió durante ese tiempo pasó muchas situaciones traumáticas que lo marcaron de por vida. Tú, esto, vamos a investigar, tú eres el que te estamos buscando, me dijeron, pero no sé, yo no entendía de quién me estaba agarrando. Según ellos, yo pensaba que me iban a largar y que esperaba, entonces no he podido también, como no tenía plata también para conseguir abogados y otras cosas. No podía, tenía que estar nomás adentro y también entrar adentro, pues es un terror también, porque uno tiene que estar callado nomás, porque uno con miedo tiene que callarse. Tenía 21 años. Joven. Y es decir, toda mi juventud he perdido encerrada en Palma Sola. Fue denunciado por el delito de asesinato, sin embargo, hasta la fecha no conoce a la víctima. Logró recuperar su libertad hace tres años. Desde ese entonces intenta retomar su vida. Nunca un juicio, un proceso me ha llevado durante 21 años que he estado. He pedido mi libertad hace cinco años y lo que he solicitado, en cinco años tenían que darme la libertad. Tanto han demorado para darme la libertad, lo han hecho en mi caso, un proceso largo, no sé qué, injustamente que me han acusado a mí, porque nunca he cometido ningún delito. En la cárcel conoció a la madre de sus hijos. Ella fue el pilar fundamental en su vida. Hoy trabaja en una carpintería para mantener a su familia. El señor Córdoba está a la espera de que las autoridades judiciales identifiquen al responsable, quien hizo que pase su juventud en la cárcel, quiere evitar que otras personas pasen por la misma suerte.